Voy viajando por el mundo siempre sin pensar en donde parar Pues en cada lugar tengo un amor la más linda del lugar Una vela señorina espera por mí, por allá por mi lado Si estuvieras en Alaska podrías ver mi preciosa esquimal Mi dulce Friarán en Berlín está suspirando por mí Y en Hawái brilló el sol con esplendor cuando yo la besé De mi linda hermano Marcel más allá del mar Recuerdo la vez cuando juntos bailamos en París al ritmo de un cantar Mi dulce Friarán en Berlín está Suspirando por mí y en Hawái brilló el sol con esplendor Cuando yo la besé de mi linda hermano Marcel más allá del mar Recuerdo la vez cuando juntos bailamos en París al ritmo de un cantar Voy viajando sin pensar y no me quiero parar Oh, no me quiero enamorar I'm a traveling man And I made a lot of stops All over the world And in every port I own the heart of at least one lovely girl I have a pretty señorita waiting for me Down in old Mexico And if you're ever in Alaska Stop and see my cute little Eskimo Oh my sweet crawline down in Berlin town Makes my heart start to yearn And my china doll down in old Hong Kong Waits for my return Pretty Polynesian baby over the sea I remember the night When we walked in the sands of Waikiki And I held you oh so tight Oh my sweet crawline down in Berlin town Makes my heart start to yearn And my china doll down in old Hong Kong Waits for my return Pretty Polynesian baby over the sea I remember the night When we walked in the sands of Waikiki And I held you oh so tight Oh I'm a traveling man Yes, I'm a traveling man Yes, I'm a traveling man Oh, I'm a traveling man Mmm I'm a traveling man 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 Gracias por ver el video